Música Soy Helen Paola Higuera Ayala, promotora vial. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del usuario en el transporte público. Mejorar los hábitos es primordial para el buen uso de la vía pública. Si vas a utilizar un transporte público, es importante que siempre la espera lo hagas en los lugares destinados para ello. La espera siempre debe de ser sobre la banqueta. Nunca debes de subir o bajar de ninguna unidad si esta se encuentra en doble fila. Al subir, lo tenemos que hacer en orden y de una manera respetuosa. Si vas a tomar asiento, es importante tomar en cuenta que los dos primeros asientos de cada fila son destinados para personas con discapacidad. Una vez que estemos dentro de la unidad, es importante hacerlo de una manera ordenada y respetuosa. Debemos de sentarnos correctamente, tomarnos de los pasamanos, ir siempre atentos a cualquier circunstancia que se pueda presentar. No debemos de sacar por las ventanillas ninguna extremidad de nuestro cuerpo. Tampoco debemos arrojar basura ni dentro ni fuera de la unidad. Cuando vayamos a bajar, hay que solicitar esta bajada con anticipación al chofer. Y descender de la unidad cuando la unidad esté totalmente en alto. Cuando ya hayamos bajado de la unidad, nunca debemos de cruzar ni por la parte delantera ni tampoco por la parte trasera. Recordemos que esto puede ser muy peligroso para nosotros. Hay que esperar hasta que la unidad se haya retirado. De esa manera tenemos total visibilidad a ambos lados para poder cruzar de una manera segura. Cambiar nuestros hábitos mejora la cultura vial. Gracias. Gracias.